¿Cómo hacer una caja para regalo? Pero si ustedes quieren hacer una caja más grande, pues pueden utilizar el pliego. Aquí el tamaño es el que ustedes decidan. Voy a hacer aquí una marquita en 20 centímetros, que va a ser lo largo de mi caja. Voy a marcar aquí la línea. Y de ancho va a medir 13. 13 por 20. Este es el rectángulo que voy a utilizar para hacer el fondo. Pero en esta medida que yo les di, está incluido los centímetros que voy a utilizar para levantar las paredes del fondo o de la caja. Así que aquí les voy a explicar. Yo corté de 13 centímetros el ancho de este rectángulo, pero voy a marcar de cada lado 2 centímetros y medio. Eso van a medir todas las paredes del fondo de la caja. 2 centímetros y medio. Aquí voy a hacer la línea. Y lo mismo aquí de largo. Como les dije, yo marqué o corté 20 centímetros de largo. Y voy a marcar en cada lado o en cada esquina 2 y medio centímetros. Estas líneas, para que yo las pueda doblar más fácilmente, las voy a marcar con algo así de metal, para que me sea más fácil doblar la cartulina. Bueno, ya tengo aquí los 4 lados marcados. Y ya lo que voy a hacer es que aquí, donde mide 13, voy a hacer unos cortecitos por la marca hasta donde está esta línea. Solamente voy a cortar los 2 centímetros y medio que marqué. Igual de este lado. Y ya voy a ir doblando todo lo marcado. Estas partecitas de aquí me van a servir como pestaña para doblarlas y pegarlas así, de esta manera, en los costados. Como es cartulina, lo podemos pegar con pegamento blanco o con cualquier tipo de pegamento, con silicón frío también. Estas partecitas de aquí me van a servir como pestaña. Bueno, ya quedó así listo el fondo de mi caja. Ahora voy a hacer la parte de arriba. No es una tapa, es como una parte que envuelve completamente el fondo de la caja. Y lo que voy a hacer en esta hoja de cartulina es marcar lo largo del fondo de mi caja. Entonces, ya no van a ser 20 porque ya ocupé 2,5 y 2,5 para cada costado. Lo que va a medir aquí mi caja son 15 centímetros. Así que voy a cortar aquí 15 centímetros de largo en todo lo ancho de esta hoja tamaño carta. Y después, con el fondo me voy a ir ayudando para marcar lo ancho que necesito. Aquí donde empieza mi cartulina rosa, ahí voy a acomodar el principio de este fondo de la caja. Y aquí voy a hacer una marquita. Después voy a acostar así mi fondo alineado con esta marca que acabo de poner. Y voy a hacer aquí otra marca. Lo mismo aquí, ahora así de esta manera. Al estar marcando de esta manera, me va a dar unos milímetros extra, que son los que yo necesito para que esta pieza embone bien en la caja y no me vaya a quedar ni chica ni muy grande. Así que por eso estoy ayudándome con esto. Aquí quedó uno de los costados, aquí un frente, otro de los costados y la parte de abajo que va a quedar de esta tapa. Y aquí, en la última marca, lo que voy a hacer es que voy a marcar un centímetro extra, que es lo que me va a servir como pestaña para unirla. Al igual que hice con el fondo, voy a marcar todas las líneas que tracé para que me sea más fácil doblarla. Aquí, en el centímetro de la pestaña, ahí voy a poner pegamento. Y ya la voy a unir. Para que me quede una pieza así de esta manera. Aquí podemos poner un poco de papel chino o papel crepe. Podemos cortarlo así en tiritas o nada más, pues arrugar un poquito el pliego, cortar un cuadrito y arrugarlo. Lo vamos a separar así de esta manera. Y ya lo ponemos aquí en el fondo de la cajita. Y aquí ya podemos rellenar la cajita de dulces, de chocolates o con el regalito. Y ya la vamos a acomodar aquí adentro de esta pieza que hicimos. Y así nos va a quedar. Aquí en la parte de arriba, pues ya podemos adornarla con lo que nosotros queramos, con un moñito de listón, con un moñito para regalo. Yo lo que voy a hacer es que la voy a adornar con un listón aquí en el centro. Lo voy a pegar así de esta manera. Voy a poner pegamento aquí en la punta del listón. No voy a pegar sobre la cajita, solamente las dos puntas del listón, una sobre de otra. Y por último aquí en medio, donde hice el empate del listón, voy a pegar esta tarjetita. Yo la busqué en Google como etiquetas para el día de las madres. Hay muchos modelos, así que imprimí esta. Y la voy a pegar aquí en medio. También solamente sobre el listón, no sobre la cajita, porque este listón lo vamos a tener que deslizar para abrir el regalito. Así que solamente va a ir pegada la etiqueta sobre el listón. Porque como les comento, pues esto lo vamos a tener así que deslizar y sacarlo para después abrir la cajita. Entonces no lo vamos a pegar sobre la caja. Hice otro modelo. A este le enrollé el listón y le hice un moñito. Igual le puse una tarjetita. Así que de esta otra manera ustedes pueden adornar su cajita. Aquí también le puse chocolates. Yo les muestro estas dos maneras de cómo terminar la cajita, pero claro que ustedes pueden terminarla como ustedes quieran. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse al canal, síganme en Facebook y también en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.